Cuando te escribí una carta No quiere decir que yo pueda olvidarme de ti Ay, 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 ¿por qué tú no me escribiste? Sería que mi humilde carta tú nunca la recibiste Ay, 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 ¿por qué tú no me escribiste? Sería que mi humilde carta tú nunca la recibiste Tú vives en mi recuerdo y por ti vivo sufriendo Por tu amor que tanto quiero te juro que estoy muriendo Espero volverte a ver cuando Dios me dé el permiso Y si esto no se realiza recordarás quién te quiso Ay, 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 ¿por qué tú no me escribiste? Sería que mi humilde carta tú nunca la recibiste Ay, 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 ¿por qué tú no me escribiste? Sería que mi humilde carta tú nunca la recibiste Por favor yo te suplico que me escribas cuatro letras Y que digas que me quieres y que siempre me recuerdas Adiós cariñito amado para ti fue esta canción Y en su letra fue enviado el más triste corazón Ay, 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 ¿por qué tú no me escribiste? Sería que mi humilde carta tú nunca la recibiste Ay, 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 ¿por qué tú no me escribiste? Sería que mi humilde carta tú nunca la recibiste El Carmelo Pro Commercial Ay, 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 ¿por qué tú no me escribiste? Gracias.